Iniciamos con los hechos para este fin de semana, se pronostican altas temperaturas, un incremento en las temperaturas en algunas zonas, este cambio será más notable. Por eso uno de nuestros equipos visitó diversos puntos del país para conocer cómo los salvadoreños tratan de combatir el calor. También conocimos algunas recomendaciones de expertos. Altas temperaturas se pronostican para las próximas horas, las cuales podrían alcanzar hasta 40 grados en la zona oriental y hasta 38 en la zona paracentral. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que el calor se encuentra entre los parámetros propios de la época. Solamente temperaturas bastante cálidas. Es normal, por ejemplo, que en las estaciones o en los lugares cercanos a la zona oriental, particularmente en San Miguel, en marzo las temperaturas máximas oscilen cerca de 38 grados Celsius. Incluso ayer la temperatura máxima en San Miguel rondó los 37.2 grados Celsius. En otra estación cercana, Puente Cuscatlán, sobrepasó 38 grados Celsius. Es decir, son temperaturas que a pesar de que son bastante cálidas y generan un ambiente bastante abrazador, están dentro del rango normal. Aunque el calor ya es sofocante, algunas personas como Antonio Escobar deciden descansar bajo la sombra de una palmera, mientras que otros disfrutan de una dulce minuta para combatir las temperaturas o bien aprovechan la oportunidad para darse un chapuzón en las piscinas del parque El Cafetalón. Estar así, por ejemplo, afuera, pues por el calor no es recomendable tampoco andar con manga corta, también tiene que andar con manga larga. Y siempre andar pendiente de buscar la sombra. Tomar más agua o a la gente que le gusta venir a la piscina puede venir o salir a algún parque. No, aquí no estamos refrescando porque está tanto calor que hace, pero ya con estas bañaditas aquí sentimos más bien. Para que se entretenga mi niño porque está haciendo demasiado calor y por todos lados estoy bueno. Y ante las altas temperaturas que se esperan para este fin de semana, los expertos tienen las siguientes recomendaciones. Recordar que bajo un ambiente bastante cálido, lo recomendable es no estar en contacto directo durante las tardes al sol e hidratarse adecuadamente. Pero los salvadoreños, ¿qué harán para prevenir el calor este fin de semana? Vamos a estar tomando bastante agua, tratando de no estar mucho tiempo en la ciudad, sino que ir a lugares más frescos. Lo mejor es andar con ropa cómoda y estar en lugares así como aquí que ventile el aire. ¿Verdad? Por ejemplo, yo vivo en Los Burdes y ya tengo aquí como media hora de estar aquí descansando, aprovechando esta sombrita. Recuerde que el incremento de las temperaturas es propicio para la generación de incendios, por lo que las autoridades hacen el llamado a no realizar quemas de ningún tipo. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.